qué tal señor no es un gusto saludarlo y gracias por seguir mi vídeo que nada el gusto es para nosotros y como que estaba diciendo ahorita que no lo puedo creer que has venido con nosotros no no gracias gracias por invitarme porque se que es una persona muy ocupado de tantas cosas que es mi gueta ya tenemos dos ahí la manda o su papá es de allá o mi esposa yo veo a todos los divertimos y saltamos la risa cuando hacemos cuando vemos los vídeos y veo todos los vídeos que pones necesitan yo me desespero un permiso no sé cuánto tiempo tengas porque si eres muy ocupado entonces no sé cuánto tiempo tengas para estar con nosotros pero desde que empecé a ver tus vídeos andamos en la tienda comprando cositas y doña bebe y doña hundana y al último día nos fuimos ni para qué en los regalos que teníamos pero no sé cuánto pudieras llevarte tengo unas cajas así de grandes para que las lleves y el primer vídeo no sé si fue el de doña ramona pero fue antes del virus que estaba haciendo como unos panes en las brasas pero yo no sé ni quién era ni de qué se trataba yo no sabía y para mí que era era doña ramona y luego ya enseguida empezaste con doña beba que estaba haciendo las tortillas afuera antes que le daban todo eso y don Pancho doña beba estoy saliendo que yo ya también tengo que sentarme que no me entiendo ni yo solo a doña beba pidiendo a Pancho le traje a la leña entonces se te acuerda todo Pancho tráeme leña y Pancho despacito pero que bien les has hecho a todos a todos muchas gracias ¿quiere decirles de este muchacho? muerto muy fuerte si no ahorita me estaba llorando de emoción porque me da mucho gusto cuando alguien hace algo a mí me gusta mucho eso de hacer algo aquí nosotros hacemos también burritos comida llevamos y con todo ese tiempo del virus no pudimos hacer nada apenas el día del padre celebré el día del padre llevando comida en la mañana a 15 de la mañana y eso es lo que más me gusta hicimos burritos ese día antes y los preparamos y a llevar comida y todo eso a mí me encanta hacer todo eso y hay algo de todo eso Pancho muchas gracias y como un poquito me da un seguimiento ¿no te pareces algo? no te pareces mucho a en el YouTube mira párate para acá la casa nomás será hasta aquí nos lo esperamos para que veas lo que tengo acá no sé si quieres grabar o que mira ¿dónde empiezas? no 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 mira todo lo que tenemos que compro todo el paquete para para digamos desde que conocimos en este YouTube un día va a venir a ver un día va a venir allá y yo no sé dónde es mucha gente no sé cuánto te vas a llevar no me rendimos de ahí te llevamos todo porque tenemos un público mejor pero me vuelve ya dice una camioneta y otra de las cosas es que veas lo que le puedas hacer mira una ropa nueva para los niños para niños para los periados mira muchachitos y seis periados todos esos periados hasta shorts no teníamos no teníamos no teníamos no teníamos seguros de que pasamos iba a ser mira exactamente todo ahora ah con la febrera nos regaló bien bonito para fallar lo único que te voy a encontrar que me diga ah este sí está bien para fallar no teníamos tiempo para un pancho para un pancho mira mira todas ahí son pantalones de heridas todas los decimos que empezamos a comprar desde que empezamos a ver mira todos los mujeres mira allá tenemos todos los mujeres no confía a ver con los a ver se va a hacer para bien toda ropa para la señora ya empezamos a compren una vez y en ruta la señora para doña beba sí doña beba oh doña rabona doña quiero ir para hacer tortillas porque a mí me gusta mucho hacer las heridas oye he hecho las tortillas de harina le quedan como los tristentes peyor de carga las heridas las heridas las heridas las saco las heridas mira como ves las heridas aquí las tengo ahí tú ya no faltan que hacía hasta hacer el chile pero tú sabrás lo que puedas llevar ropa ropa nueva pero este es un de oro pero lo que quiero decir es que vamos a hacer yo no sé vamos a compre y compre cada vez que vamos a la tienda un día va a venir caminar un día va a venir un día va a venir y pura gente grande lo que se va a venir con estas ooooh si hay una tienda usted agarra por y te cuento la tienda ooooh porque el de la tienda lo que es ahora tú escoges y voy a dar estas Oh, esta muchachita, ¿cómo se llama? Que se la recumplió unos 15 años Oh, sí, yo la veo muy bien Están viendo la muchachita, su familia Oh, doctor, doctor No, pues muchas gracias No, no, es que gracias No, no, es que gracias No, no, es que gracias Muchas gracias, la verdad No puedo creerlo, estoy viendo por ahí Ahorita escoges lo que tú puedas llevar Buenas tardes Y ojalá y otra vez Pues a mí sí tengo que hacer una comida Me gusta mucho cocinar Y soy deprobador de pasteles Ahí ya tengo todos mis zapas Mis zapas, mis zapas, las tengo todo Eso, lo hice, lo hice Lo siento para esto Estoy en lo dejo Ah, estoy haciendo mis estufas Haciendo porque hago un posto afuera Y cada vez me empiezo a dentro Ya tengo 15 años Que estoy aquí para los modos de pasteles Sí Y hago pasteles para fiestas grandes Y regalos que enseñan de los locales Sí Si, entonces hacer algo No, pues muy bonito Muchas gracias No, es muy cierto Mira nada más Toda la ropa Nadie va a entender lo que yo digo No, sí, eres fuerte No, sí, es fuerte Ahí estamos en vivo Ahí más adelante Y aquí lo hago Si, es bonito Mira que bonito Reprimiento Gracias, gracias por todos los detalles Para el gente de Nanima Y no lo podemos hacer Gracias Gracias Por ti No, gracias Por el final No, gracias Estamos en el Realco Calicorda Realco Eladdodo de San Pacino Gracias Gracias Aquí pasas cuando vienes Sí, sí Fíjate ¿Vocas a poder? En el 10 Aquí en los 10, pasa al negocio Esa quita se va a salir. No se, cuento por lo que le digo. Ahí te dije que se va a salir. Así que se va a venir. Me sorprendió. Le digo, saca todo lo que a ver. ¿Cuánto puedo sacar? Por ahí hay más cosas. Tú sabes a quién darles. Le voy a decir, mira, te mando. Tú sabes a quién darles. No lo sabes. Hoy no tuvieron el video. Es más doble edad. Anoche cuando andabas aquí. Estaba viendo el video de la caminata. La caminata. Habla de la vencida. Sí, de San Pedro. Hoy te he pasado. Sí. Mucha gente que le digo. Qué bonito. Todo lo que haces. Todo lo que haces. Todo lo que haces. Doña Beba. Do Pancho. Doña Ramona. Doña Ramona. Y luego Doña Coyo. A Doña Coyo y a Doña Ramona. Veo la imagen de la persona. En ella las dos. Doña Ramona. Vebalo. Mi mamá tiene gusto parecido a Doña Ramona. Y a Doña Coyo. Doña Coyo. Y otra. La más sin nada. Doña Coyo. ¿Diez años? No había visto. Y Doña Ramona. Porque mi mamá pasaba en la cocina. Doña Coyo. En el fondo. En la cocina. No. Gracias. 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 Muchas gracias. en el mundo en el marco no y no Yo acabo de decirlo con mi papá, y se dijo que tuvimos un año en el estilo de voz, y entonces, no llaman ustedes siempre, pero acá porque mi papá hace 32 años, mi mamá es 9 años, pero es mi papá, y siempre me lo he visto. ¿Puedes ser más chico de la vida? Veo a tu mamá, ¿es en serio tu mamá? Sí. La vida es muy bonita, y nos salvemos hasta donde estemos aquí, ¿verdad? Entonces hay que vivirla en el momento pendiente, ¿verdad? Gracias por ti. Saludos para todos los de San Pedro. Tenemos un amigo. Con Juan Diego Encinas. Sí. Igual que nosotros. Son muy amigos. Yo le hablo, y siempre me contesto. Saludos para todos los de San Pedro de la Crema. Y... Ojalá pudiera venir más seguido. Mantenlo para que sean, más seguido. Y mándenlo para que sean, para que sean la proja. Gracias. Y que Dios nos dé más para que sean. Gracias. Muchas gracias por haber tenido que tener. Gracias. Salud. Gracias por llevar a sus amigos. Gracias.